Hemos sido los terceros, el tercer grupo que se ha reunido esta mañana con el PSOE. En nuestro caso ha estado Rafael Simancas, porque Adriana Alastra ha tenido que salir de forma urgente, nos han dicho que hacia la Moncloa. Y bueno, no obstante, la conversación ha sido muy productiva. ¿Se han explicado por qué? No, no, incluso lo que se tenía aquí de forma urgente la Moncloa, nos lo ha dicho, no de forma oficial, sino una persona que había por allí. O sea, simplemente Rafael ha excusado la existencia suya y sabíamos que era porque se había ido, porque al entrar al edificio nos han dicho que Adriana acaba de salir con un taxi, pero no hay…